Sí, esto da pena. Da pena que en el año 2013 estamos luchando para conseguir unos predios para la construcción de nuestro querido Colegio del Mundo Velázquez. Y da pena porque estamos ubicados en una casona donde los niños, en toda la calle de corrimiento, no tenemos espacio deportivo, solamente tenemos una casona que actualmente no está cayendo por el invierno porque es una casona hecha de teja y madera y barro. Y ya de acuerdo al informe de la alcaldía, el ingeniero manifiesta que hay que desocupar porque se nos viene encima.